¡Suscríbete! A la ruina, a la ruina, era la ruina ¿Quién no lo pone? Porque es así de chungo Pero tenemos que enfrentarnos a la ruina He estado haciendo cositas, ¿vale? Mira, ahora estamos en un planeta acuático, oceánico Porque quiero tener un compañero ilútil Pero he hecho como unas... No sé cuántas misiones he hecho He hecho un montón de misiones Aquí aún tengo otra de conseguir un kiwi Que me ha dado la semilla y tengo que plantarla Y tengo que conseguir un puto kiwi Pero he hecho un montón de misiones de los ilútilistos desgraciados de mierda No los veo Bueno, que he hecho un montón No sé dónde están aquí, no los veo Pero he hecho un montón de misiones de ilútil Y no, no hay manera No hay tutía, tío, de que aparezca De que aparezca un compañero nuevo, tío Y tengo la película Claro, estoy consiguiendo misiones de todos los ilútil posibles Pero creo que para que uno se ve una a ti Tienes que hacer las misiones del mismo personaje O sea, tienes que hacer un montón de misiones 3 o 4 del mismo personaje para que se una a ti Por eso creo que lo estaba haciendo mal Pero bueno, voy a dejar la nave aquí para volver a esa ciudad ilútil cuando pueda Después de este capítulo He hecho también la misión del pingüino, la del mech Ahora nos ha dado otra misión Voy a mover esto aquí Qué manía con ponerse siempre en medio Y quiero enseñarnos un poquico lo que he hecho Vamos a ver De... De la mansión Pero no he hecho casi nada O sea, nada, nada Poquísimo, poquísimo Pero bueno Que vaya avanzando la cosa, ¿no? Mejor Aquí estamos He hecho, por ejemplo, esta habitación Que enciendes la luz Es la habitación del teleport Del TP Aquí habrá más cosas O sea, que de aquí aún no he avanzado nada Es la pequeña habitación del TP ¿Ves? Con las cosas nuevas Con los techos y movidas Esto es nuevo Voy a... Aquí he empezado a hacer ya... No está terminado ¿Ves? Aún me falta mucho La torre hacia arriba Para construir aquí nuestra habitación Con piscina Con jacuzzi Va a tener de todo, de todo Va a tener de todo tipo de lujos Y va a estar muy separado de los otros Porque si no Se me ponen a dormir en mi cama Bueno Me la lían Y no me gusta Eh... De estos ya Como veis, mira Está para recoger Vamos a ver, chaval Ven aquí Págame El alquiler A recoger el alquiler ¿Qué me das? Eh... Toxipoxer Eh, semillas de... Toxipoxer ¡Uy! ¡Coño! ¡Estas son nuevas! ¡Cojón! Gracias, tío Gracias Vale, parece que está contento el tío Por cierto Puse al final el cuarto El cuarto cacharro de estos Y me salió otro Otro glitch Tío, no sé por qué Ahí estás ¡Dámelo! ¿Qué me das? Otra semilla de... Corpa Vale, esto ya la tenía Tenemos muchas Eh... ¿Tú qué me das? Este es el nuevo, ¿ves? Otro maldito glitch Mira, kit médico Me gusta Me gusta Y el último Tengo una película Que solo aparece en glitch Mírala, mejor dicho Bien 350 píxeles Eso está mejor Me gusta Vale, he puesto aquí también baños Como podéis comprobar Eh... He dejado todo esto aquí En la ciudad En la zona de... De construcción Y hoy... Nada más He construido aquí abajo Eh... He seguido un poquito Para abajo La... El huerto Porque me he quedado sin espacio Y ahora más tenemos Una semilla nueva Aquí he plantado Por cierto He bajado aquí Los chili pepper Esto Y aquí he puesto el kiwi Y cuando tengamos el kiwi Iré a completar esa misión Y... Mira Ya he conseguido también La segunda semilla De la segunda planta acuática Ya está empezando a crecer Y... Esto también es nuevo Ah, no Esto es lo que he bajado de aquí Esto creo que también es nuevo Que no lo he visto Y tenemos otra planta nueva Tóxica Muy chula, ¿vale? Pues la plantaremos Pero hoy no Porque hoy tenemos misión Tenemos misión Y tenemos hambre A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pescaico Bueno y boom Vale Por cierto He descubierto que el frigo Que tenemos en la nave Conserva al 100% La comida O sea, al 100% No se pudre nunca Este hay que plantar Muy bien No se pudre nunca jamás Por eso Hostia, está genial, ¿no? Está de puta madre Y me gusta Pues nada Esto es lo único que he hecho No me he dado para más Así que... Solamente esto Esto mola, ¿eh? Vale He ido a conseguir Antes de ir a por la ruina He conseguido un poquito Es muy complicado Esto es todo lo que he podido conseguir De... De los nuevos minerales Y quiero construir El acoplador Uno de los acopladores Para construir Un nuevo tier De armadura ¿Qué necesitamos? A ver, ¿esto qué es? Un módulo que añade Equipo adicional De combate cuerpo a cuerpo Que va a ser que no Un módulo que añade Armadura y equipo adicional De alta tecnología Al replicador Esto sí Y necesitamos Eferothium 35 Necesitamos 10 Vale, eso es bueno Haremos este ¿Y esto qué es? Módulo que añade armadura Y equipo adicional De larga distancia Al replicador Vale, esto... Estos dos Estos son como armas A distancia Y cuerpo a cuerpo Esto es como armadura Pero creo que esto También tenía armadura Estoy seguro Vamos a darle este Dos placas de silicio Y cuatro cables de cobre Dos placas de silicio Y... Eh, aquí Dos placas de silicio Y cuatro Y por fin Hacemos el acoplador Para la mesa Vamos a ver Dámela Estoy haciendo el bueno ¿No? Sí Perfecto Acoplamos el aparato Que lo tenemos aquí Uuuh... Y ya lo tenemos Grandísimo Y ahora tenemos Estas cosas nuevas Falda de flamenco Eh, garras de cuervo El... Coño El tier de flamenco Y el tier de cuervo Que por cierto veo Que es uno con ferothium Que tenemos Y otros con estrella de solarium Que también tenemos mucho ¿Cuál es el mejor? Este es el de cuervo El de cuervo es mucho mejor Vale Intentamos hacer uno Eh, coño Cojón de pato Qué bueno el agua Vale, pues creo que tenemos que hacer primero El de... El de flamenco Sí, porque nos pide luego El de flamenco Eh, pues hacemos flamenco Oiga Llaves truz Llaves truz Qué problema Eh, flamenco Flamenquín Ferucium Va a hacer bastante Ferucium Seda Y... Ferucium Seda Y ya está, ¿no? Ferucium y seda Vale Y... Material sintético Ferucium Seda Y material sintético Creo que hace falta esto para la seda O esto Material sintético Deberíamos de tener Aquí Vendaje No Material sintético Perdone usted Material sintético Material sintético Mmm Eso creo que tenemos que ir A la mansión Material sintético Mira, vamos a hacer las sedas ¿Cuántas podemos hacer? Tres Hacemos tres Y el material sintético Ah, mira, 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 mira Con carbón y veneno Vamos a por carbón Y vamos a por veneno Material sintético Dame dos Perfecto Ahora sí Ahora deberíamos de poder hacer A ver cuánto podemos hacer Igual no podemos hacerlo completo Igual no No he hecho cuentas Porque igual no podemos hacerlo todo Vamos a echar un vistazo ¿Puedo hacer de flamenco? Flamenquín En la cabeza Hostia Que feo es el cabrón Hostias No nos va a dar Ni de coña Nueve El peto Y la falda Sí que nos da ¿Qué coño? Sí que nos da Tenemos el de flamenco Y ahora A ver si podemos hacer el de cuervo completo Vale Hostia Igual sí, ¿no? Porque hace falta solamente Solarium Y el otro Hostia, pues A ver Pues completo, ¿no? Completo Tenemos un huevo de Solarium Bueno, un huevo Tenemos Hostia, ¿cómo te la gozas? Bueno, el pobre Tier de flamenco Ni lo hemos visto Pero bueno Por cierto Me he puesto otra vez El traje de Como teníamos antes Porque me gusta muchísimo más Me gusta mucho más No sé a vosotros ¿Qué os parece? Por cierto Casi no me entra en el inventario Esto ya toma por culo ¿Esto cuál era? Esto de sabio Toma por culo De búho Nah Todo a cascarla Y ahora Debes tener un montón más Vale Uh, como mola A ver Simplemente por curiosidad ¿Cómo queda? Hostia ¿Pero qué coño es esto? Hostia What the fuck ¿Qué es esto? Ja, ja, ja ¿Qué te pato? ¡Palefondrio! Hostia Qué horror Qué horror No me gusta No me gusta No me gusta Ni siquiera un poquito Venga Así Un millón de veces mejor Mira qué sensual Mira qué sensual Así se va a quedar Vale Tenemos el equipo bueno Creo que no podemos hacer más cosas de estas Aunque sea a distancia ¿Cuál era el de distancia? Cuerpo a cuerpo Y el de distancia son con Dos placas de silicio Y cuatro de cobre Venga, vamos a intentar hacerlo Perfecto Ahora lo malo de esto Es que no podemos tener los dos a la vez Ya, podemos tener los dos a la vez Hay que quitar este Este para aquí Y poner el otro Que es este ¡Wow! Y este nos... ¡Palefondrio! Te no meto que en las cojones Ja, ja, ja Y ahora este nos ofrece Eh, mía, ves Más armadura Con solarium y peto De pavo real Ja, ja, ja Del pavo real Pero qué coño Pero vamos a ver Este es mejor que el que tengo yo Vamos a ver En el pavo real No Eh, este El de guacamayo Ja, ja, ja Que nos ofrece 150 Espera, sí, ¿no? Sí 150 40 75 y 30 180 40 Nos da más energía El de guacamayo Claro, igual por eso es de A distancia Porque Las almas de energía Necesitan O sea, las almas de esa distancia Necesitan energía Imagino que será por eso, eh Por lo demás Hacemos más daño Con lo que tenemos ahora Sí que tenemos que pensar Qué hacer Más daño O más energía La energía la verdad Es que no está nada mal No estaría nada mal Además que el de Guacamayo El resto Hostia, no, no Eh, peto de guac What Esto Eh Iba a decir Sí, lo demás Ah, no, no, no Calla, calla Sí, sí Esto Es Lo demás es igual, tío 30 de vida 40 de armadura Bueno, vamos a quedarnos Por ahora con esto Nos quedamos Con el que tenemos ahora Y vamos a pillar A un par de compañeros Coger a nuestra pájara Y ya está, Misman A la pesada de pueblo Y vámonos a ir A por fin A enfrentarnos Contra la ruina Con lo que vamos a hacer Viajar A Lark Eso es Y nos vamos ¡Woo! Espero que no se acabe El juego Si derroto a la ruina Porque no molaría nada ¿Tú qué me das hoy? Pluma Como que no tengo pocas Bueno Bueno, bueno, bueno Viene el lag Viene el lag De la emoción Ahí está Muchacha Venga ¡Vamos por allá! A por la ruina ¡Cojones! Mis lecturas indican Que aunque esta estructura Parezca ser un planeta Es de hecho Un enorme organismo viviente ¡Qué asquerosidad! Es veneno Vale, cuidado con el B ¿Qué coño? Ah, no Venenito ¿Qué es esto? ¿What? ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Ja, ja, ja! No te envenenes Compañero A one A two A three ¿Quién? 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 No, no, no Se van a morir Estos pringados del veneno Era posible Esto es moco ¡Gota de gelatina! ¡Dios! ¿Dónde está, cabrón? Gota de gelatina Mola Ya me envenenaba Tío, qué pesados Esto es normal Que salga tanto bicho de esto Esto es como un árbol A ver ¡Sí! ¡Como un árbol! ¿Qué me das? Nada Vale Me callo ¡Qué cañas! Es como un planeta ¡Hostias! Por cierto Ya he descubierto ¿Para qué sirve? ¡Eh! ¿Qué coño es como una concha? ¡Wow! Mira, esto, esto, esto Mira, mira, mira ¡Papapapapá! ¿Habéis visto? Ahora os explico Para qué sirve Esto lo que hace ¡Ah! Mira que... ¡Hostia! Saca bichos Saca bichos Saca bichos Lo que hace esto Tío, no te matas al veneno Eres tonta Sí, ¿no? Eres muy tonta Lo que hace Marca a los objetivos Y cuando aciertas a uno ¡Wow! Eh... No, 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 no No, no, no Cuando aciertas a uno Va por los demás O sea, un chetadismo Muy chetadismo Por ejemplo Vamos a marcar a todos estos ¡Papapapapa! ¡Perfecto! Este arma es la caña Ahora que he descubierto Cómo se hace esto Fijaos esta locura Es que no falla Eso sí Consume bastante Energía ¡No! Pero bueno Está bien, está bien No te envenenes Dale, dale ¡Uy! ¡Toma! ¡Ay! Vale, estamos muy chetados, eh ¡Wow! Estamos muy chetados Me gusta ¡Ay! Marca, 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 marca Marca a todos A todos, a todos ¡Venga ahí! Eso es Se nos han cargado A la tontada No, está Qué tonta que es, por Dios Vamos a ver Esto ya es mucho veneno Así que vamos a meterle Un poquito de terreno Tío Es que hay algún puto bicho ahí, cabrón Eso es Hostia, la música, eh La del musicón El tema musical es brutal Y los bichos también Cómo molan, tío Tú eres enemigo Segurísimo que sí ¿Enemigo? Pues igual no Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Imagino que tenemos que Guau, guau, guau Que buscar algo Madre mía Listo Perfecto A ver si tenemos alguna mazmorra por aquí Por cierto, igual Sí Ña Ña, Ña, Ña ¿Qué no? ¿Qué no estás pesado? ¡Wow! Ya está llamado Dios Si le doy a una misión de esto Igual Atraviesa el arca y destruye a la ruina Vale ¡Muere! ¡Muere! ¡Ruina! Mira, hostia, que traspasa de paredes Muere ¿En serio? Tengo que ir Hostia, es lo que tenemos por aquí ¡Vámonos! ¡Qué rico, chaval! Cuando sale bien ¿Qué coño? Se he dado la vuelta Entonces, ¿qué cojones hay que hacer aquí? Hay que ir para abajo, tío O sea, ¿en serio? ¡Vamos para abajo! Cuidado que viene este pringado Cuidado que viene este pringado ¡Eh, hijo de puta! ¡Me ha parido! Mira lo que tenemos aquí Cuidado que estamos yendo justamente Hacia el veneno ¡Hay el venenito! Por cierto, si... Igual me merecería la pena ¡Mira esta mierda! Volver a la nave a por más compañeros Ahora que sé lo que hay que hacer Cuidado donde explotes ¡Ahí! ¡Mira esta mierda! ¡Wow! No, por aquí no ¡Hala! ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vale Estamos un poquito de luz, ¿eh? Estamos un poquito de luz Eso es Dispara Es todo enemigo O sea, todo lo... Todas las criaturas que ves por ahí Son enemigas Tengo curiosidad si... Consigo Mierde, coño ¡Hostias! ¡Uy, qué rico va a estar esto! ¡Sí, señor! ¡Dispara, cojones! ¡Vámonos! Estáis flipando, ¿eh? Estáis flipando, chaval Lo bueno que soy Voy a volver a pasar hambre ¿Esto qué es? Ah, tentáculos agrupados ¿Dónde está la tierra? Aquí Vamos Un segundo No ¿Por qué? ¿Pero por qué? No me falles eso No me falles ¡Cojón de pato! ¡Dios! ¡A flipar! Creo que aquí hay más veneno Sí Eso es Además Madre mía Lo que tenemos por aquí ¡Buuu! ¡Equí! ¡Cómo se te ha quedado el cuerpo! ¿Esto qué es? ¿Eso es algo? ¡Cojones! ¡No, no, 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 no! ¡Yuhu! Estas mierdas, tío Que dejan Más bichos, tío El escudo ¿Para qué lo tienes? Creo que voy a bajar por aquí Mala pinta tiene esto No, no tiene tan mala pinta Hostias Sin embargo, sigo pensando Si De verdad ¿Qué cojón de pato, tío? ¡Muere! ¡Dios! Si cuando Mate aquí a la ruina Se perderá O sea, se acabará la partida Me dejará seguir jugando No digo yo A ver, majo What the fuck Por aquí no podemos bajar Pero por aquí sí Uy Tío Con esto ¡Wow! No me jodas Aquí Es que no me gusta nada Eso de que cuando cambies de arma Le cueste tanto No me gusta nada, tío Está muy mal eso ¿Pero qué coño es esto? What the fuck No, 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 no ¡Wow! ¡Hostia, chaval! Sin numeritos ni nada ¡Madre mía! ¡Hostia, chaval! Esquime a la que hay montada aquí Tú, loco What the fuck Primero esto La primera Y ahora tú Uy, así te iba a dar, chaval ¡Hostia, que se había montado ahí! Hello No Tenemos que seguir bajando Digo yo ¿Qué tenemos que llegar como al corazón de la ruina? O algo así ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Muerto! Vale, vale, vale No estoy muerto No sé ni cómo coño no he muerto No puedo poner aquí antorchas Sí que puedo Eh... ¿What? ¿Qué es eso? ¡Ah! Es que este es el cerebro ¡Muere! Y esos son como impulsos Electro... Electro... Lo que sea Lo que tiene el cerebro Vamos Tenemos que ir para abajo ¡Hostia, qué guapo, tío! Pero cómo... Coño, puede molar tanto Tenemos que... Yo creo que tenemos que tirar más para abajo ¿Eh? Vamos más para abajo antes de que venga la gente Si es que... ¿Qué? Coño, pero que no podemos... Que no podemos romper esto Que no se puede romper esto, chaval ¡Hostias! No, no, no se puede No se puede, no se puede ¿Qué te vas a hacer, pues? A ver Dímelo tú ¡Puerto! ¡Puerto! Vale, que tenemos... ¿Cómo se destruye esto, loco? ¿Aquí hay algo? ¡Una entrada! ¡Uh! ¿Por qué no puedo colocar esto? No se puede colocar A ver, a ver, a ver ¡Hostia! Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando mucho ¡Hostias! ¡El boss! ¡Mira encima lo que tenemos aquí! ¡Vámonos! ¡Punto de control! Tengo mucho miedo, amigos Tengo... Tengo mucho miedo, amigos 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 Tengo mucho miedo, amigos